¿Qué tal amigos? Buenos días, aquí nos encontramos una vez más en la compañía Hi-Tex. Estamos entrando al cuarto de pinturas. Estamos viendo todo tipo de colores de pinturas. Miren el pintor cómo se trabaja el vato. Aquí está cada número de nombre de pintura. Lugar donde van. Aquí están. Este es el cuarto donde almacenan todas las pinturas. Aquí estamos, aquí están los pintores. Un operador. Estamos todos. Ya más adelante les estaré diciendo de lo que se trata, de cómo es que las pesan. Están las pesas, básculas, en pocas palabras, gramos. Vamos a llevarlos a la área de mixteado. Aquí están los mixteadores. Mixteadores mayores. El tanque del agua caliente, lo obvio. Se debe de trabajar de mixtear con agua caliente. Tanques de reserva para la pintura. Ahí están los básquetes de las cubetas para donde ponen la pintura. Estos son los tanques del área de químicas. De aquí para adelante les voy a estar subiendo parte por parte para que estén al pendiente y vean cómo va el proceso de Hi-Tix. Ok. Gracias.